Esto es champiñones, cebollita de verdeo, panceta, queso italiano, gorgonzola, muy bueno, muy buen queso, carne, carne de vaca, tortitas mexicanas, queso, lacón. Entonces, qué va a ser la cena? Bueno, la cena va a ser una entrada de lacón, aceite, pimentón. Vamos a tener luego unas tortitas con arroz y carmesita saborizado al estilo mexicano, muy buenas. Y de plato principal vamos a tener estos fusiles, se llaman, con una salsa de champiñones, bacon y nata. Eso es lo de hoy. Mañana el menú va a ser distinto. Tenemos un par de vinos, el Albali Reserva del 18 creo que es, bueno no lo veo bien, 16, 18, no lo sé, un Mateus. Vino rosado, suave, espumante, un poco dulce, bueno para entrante. Y luego, bueno acá hay para hacer los gin tonic, esto es tonic, hay dos botellas de gin y, ¿qué otro vino tengo? Ah bueno, otro Albali. Así que, esa es la bebida por lo menos, hay agua, agua también hay. Y hay dos vinitos muy buenos, un diamante rioja semidulce y este también es un verdejo frizante, espumante, muy bueno, por ahí está de postre. Bueno, por supuesto, por supuesto no puede faltar el whisky cardú y el gin tanqueray de verde. Este es el siguiente paso. Por un lado, el jamoncito lo vamos a poner con pimentón y aceite de oliva, para que tome sabor, el quesito, bueno. El arroz, dos porciones de agua, una de arroz lavado, unos grados de sal. Y luego, la otra parte donde estamos avanzando es la carne, grasosa, sin partes duras, que es la que vamos a aderezar para meter luego en las tortitas mexicanas. Próximo paso, todo esto hay que mezclar ahora la carne con las especias, con todo esto y por otro lado, bueno, la cebollita verdeo, bien, bien, este, bien picada. Aquí tenemos, vamos a empezar a hacer la salsa, aceite de oliva, pedacitos de panceta, muy pequeñitos, bien, cuando estos ya están más o menos cocidos, para darle sabor al aceite, lo que hacemos ahí es, echamos los champiñones, los champiñones yo los corté con una medida bastante bonita, esto además lo que va a producir es que el champiñón se deshaga, y este es el momento donde le echamos la nata. Aquí está lo voy a hacer para no salpicar, como lo hago yo. Bien, va a venir, doble de nata, siempre recuerden esto, servilleta colgando. Entonces, ¿por qué hacemos tanta cantidad? Bueno, porque esto sobra y después en unos días, por un lado se consume, y después en unos días lo podemos seguir usando con otras pastas. Bien, esto va a venir, tacho, basura. Luego le agregamos un poco de sal, solo un poco, porque esto tiene que quedar sabroso, pero no salado. Luego le vamos a agregar el queso gorgonzola, queso gorgonzola del bueno, no acepta imitaciones. ¿Por qué el queso? Bueno, porque es el queso que da mucho sabor, además de la nata, el queso gorgonzola le va a dar ese toque intenso queso. Perfecto. Esto está muy líquido, no pasa nada, ya se irá espesando. Quería hacerlo de a poco, de paso, probamos, ¿no? El queso gorgonzola. Mmm, mmm, mmm. Muy bien. Qué bueno. Y ahora, lo que vamos a hacer es que los champiñones se humedezcan con la nata, van tomando ese líquido. La nata, bueno, la nata. El queso gorgonzola también se va a ir derritiendo para darle sabor. Y en algún punto, cuando ya la nata está cocida, lo vamos a dejar muy, muy despacito, para que esto se espese, pero no se pase. La nata cuando se pasa, quedan bolitas. Así que por ahora, vamos a dejar esto así. Bueno, esto es para que vean cómo se hace. Se hace muy despacio, estoy haciendo nivel 3. Se va revolviendo, esto se tiene que espisar como si fuese un risotto. De hecho, tiene varias cosas parecidas, estoy pensando al risotto, excepto que no tiene arroz. Pero, la salsa tiene nata, tiene condimentos. Tiene una serie de condimentos acá que yo no les comenté, como pimienta, y algunas cositas secretas, para darle un poco más de sabor a esto, ¿no? No les quiero decir todo, pero esto lleva unos granitos apenas de ajo, porque eso intensifica el sabor. Lleva pimienta, pimienta negra recién molida. Bueno, y esto hay que esperar hasta que la textura ya no falta mucho, ¿no? Se empieza a poner como de blanco pasa a un color marroncito, por los champiñones. El champiñón ya está cocido. Y por otro lado, esto tiene que estar espeso. No le falta mucho. Bien, y no hay que pasarlo, hay que tener mucho, mucho cuidado con esto de no pasarlo. Si uno lo pasa, se forman bolitas, granitos, y ya no está bueno. La imagen no está buena. Bueno, es el momento donde lo apartamos y ya está. ¿Cómo nos damos cuenta que está? Bueno, primero porque está muy espeso, y después porque hemos comido uno de estos champiñones, y están perfectamente cocidos. No tiene que estar, no se tiene que deshacer el champiñón. El champiñón tiene que estar entero, como este. La rodaja del champiñón. Bueno, no lo puedo pescar, pero... Tiene que estar la rodaja entera. A ver si puedo agarrar uno como este. Bien. Suficientemente blando, pero no tiene que deshacerse. Porque si no pierde la emoción. Tiene que estar al punto. Ahora ponemos la carne. La carne que estaba adobada, aderezada, con sal, pimienta, pimentón. La vamos a cocinar hasta que esté hecha esta carne. Recordamos que tiene que ser grasosa, como la entraña. Porque tiene que quedar, bueno, sabrosa y grasosa. No tiene que ser carne seca. Bueno, la carne ya está. Entonces le echamos la cebolla, la cebolleta. Esto está súper tierno. Buenísimo. Y la cebolleta necesita solo un poquitito de calor para ablandarse, nada más. No hace falta que esté cocida. 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 Gracias.